Bueno, estamos otra vez acá en el trompillo con un nuevo amigo que está viniendo aquí a participar. Él se acaba de llevar allá, está su caja, ¿no? Con su amigo Carlos, se está llevando su chop y su tomatodo. ¿Cómo se llama, amigo? Buenas tardes, Ángelo Montaño. Ángelo Montaño, ¿en qué escuela estás, Ángelo? Bueno, por ahora no, ni de una escuela, solamente ya acabé el comercial y ahora me estoy dedicando a hacer simulador, repaso de simulador en Amazon Flight. ¡Belleza! Ahí está, en Amazon Flight. Este, bueno, entonces te voy a ir explicando cómo es. El número uno es aerodinámica, el número dos es, ¿qué era el dos? Era sistemas, ¿no? Sistemas, el tres era meteorología, cuatro era instrumento y cinco era navegación. ¿Ya? Entonces vos le vas a dar la vuelta, el número que te caiga, hacemos una pregunta. El primer premio es un llavero, de ahí viene un logo de sticker, de ahí viene un póster, de ahí viene una taza. ¿No es lo que te da? Ahora, si le pelas, decidís si querés llevártelo a tu premio o querés seguir intentando, pero ya si le pelas más de dos veces, ya perdés todo. ¿Meta? Procedírelo y a ver qué le sale. Tres, meteorología. A ver, meteorología característica de un frente frío, más o menos. ¿Cómo sería el que va a entrar un frente frío? Ahí, ¿no ves? Te dicen de temperatura, qué pasa con la temperatura, qué pasa con las nubes, qué pasa con la presión, ¿no ves? Te dicen más o menos a dar una pista de ahí. Exacto, empiezan a llegar unas nubes y... Y con algunos vientos y también este... Y bueno, las temperaturas empiezan a descender. Bueno, se vería como una línea. Ya, a ver, una más del mismo tema. Digamos que estabas volando, ¿no? Estabas haciendo tu hora y hoy llega a 34 grados centígrados. Y el QNH te dicen 2, 9, 6, 4. Está abajo, ¿no? Uh, sí, sí. Ya. Entonces, viraje pronóstico y te sale que mañana entra un surazo. Entonces, ¿cuál sería otra característica de que va a entrar un frente frío? Sería otra característica. Lo que acabamos de decir ahorita es que ha pasado, ¿qué pasó con la presión? Bajó. Eso, cae. La presión atmosférica siempre desciende bruscamente cuando va a entrar un frente. Eso, acuérdate siempre. Y las nubes características de los frentes fríos, tienen que saber la diferenciar del caliente cuando son altas o cuando son bajas, ¿no? Es cada uno de los dos frentes tiene más o menos el estilo de nube que va a entrar. Ya. Tenerle ahí otra vuelta, a ver. No te la voy a hacer contar eso. Digamos que fue prueba. Prueba. Otra, dale, otra. Que no se ha metido lo bien. Otra, otra, otra. Ya, digamos que te tocó. La presión es la materia. Que te tocó el sistema. No te va a hacer sufrir. Escoge uno de los sistemas que te voy a mencionar. Eléctricos, de motores, de frenado, de trenes, de hélice. No, menos cuál. De combustible. Ya, sistema de combustible. Bien. ¿Cuáles son uno de los peligros más grandes que hay en la aviación con respecto al combustible y la suciedad? Sería la falla de que vayan a fallar las bujías. Ya, uno. ¿Qué más? También que ocasiones... Bueno, solo por ahora supieras. Ya, ¿por qué te fallarían las bujías más o menos? Por la suciedad. Ya, ¿qué tipo de suciedad puede haber en el combustible? Mayormente tierra. Ya, ¿qué más? Tierra. Bueno, mayormente tierra. Tierra. ¿Y si llueve? También. Restos de agua. Ya, cuando es el primer vuelo del día, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Drenar. Drenar. ¿Por qué se drena? Para limpiar la suciedad. ¿Y el agua se queda arriba del tanque o abajo del tanque? Se queda... Arriba del tanque. Arriba. ¿Por qué se queda arriba? Por... El cambio de... Bueno, difícil de explicar. Ya, digamos. Mira. Te dicen, ¿no es? Que lo recomendable es que vos le eches full gasolina a tu tanque el último vuelo del día para que quede llenito de la noche, ¿no es? Porque se produce condensación cuando baja la temperatura. Entonces, es por eso que las gotas quedan arriba. Pero, cuando llegan a la gasolina, se hunden. Y es por eso que vos drenas de bajito del ala. ¿Ya? Por eso es que siempre te dicen, tenés que drenar el avión cuando es el primer vuelo del día, cada vez que hayas llenado full el combustible. Cada vez que se llena full el tanque, porque ahí topa recién el techo y ahí es cuando se mezcla y se baja. ¿Está bien? Ya, está bien. Te lo voy a hacer, Valeria, te vas a llevar tu llaverito. ¿Querés seguir jugando o querés dejarlo ahí? Ahí nomás. Ahí está tu llaverito. Ya. Entonces, aquí está nuestro amigo, ¿qué se llamaba? Ángelo. Ángelo. Entonces, Ángelo, ¿qué te pareció? Bueno, un poco cosas para recordar y cosas que no me acordaba, la verdad. Me estoy muy nervioso. Ya, no te preocupes, no soy chequeador, yo no te voy a aplazar, esto es para que aprendamos jugando y para que más gente se anime a participar, ese es el premio. ¿Qué le vas a decir a los demás, que vengan o que no vengan? Yo le recomiendo que vengan, que hay muy bonitos premios y muy bonitas cosas en esta tienda y recomendable todo lo que el capitán pueda ofrecerles acá en su puesto. Belleza. Muchísimas gracias a vos, Ángelo, por animarte a participar, tranquilo, no se paga nervioso. Y ya lo dejamos ahí que se vaya con su producto que se acaba de comprar. Nos vemos. Se cuida a todos.